Radio Martín, el mundo de la información para toda Cuba, la 24, el día. Radio Martín, el 880 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martín Noticias, de ondia.com. Radio Martín, siempre contigo. Radio Martín, el 880 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martín Noticias.